Amigos de Ángel Metropolitano, vivimos en un estado laico donde ya no existen los moches y el diemo que se le paga a la iglesia es el de los contribuyentes morosos que le tienen fe a San Judas Tadeo pero ya le estamos haciendo manita de puerco al arzobispo de México, Carlos Aguiar Retes, para que los curas se caigan con los impuestos del SAT y hablando de curas el que se parece al cura Miguel Hidalgo es el ufólogo Salvador Freicedo que ya anda buscando ovnis en la zona del silencio pero la única que va a guardar silencio es Chayito Robles que ya no está ahumada sino frita por la estafa maestra pasará por lo menos dos meses en el fresco bote ahí en Santa Marta y conste que no es venganza porque yo ya no me vengo y si hay que proceder contra Mit y Peña que lo decida el juez es una sugerencia con todo respeto digo si quiere conservar su sueldo bueno pórtense bien les mando un beso